Hola amigos ginoteros, soy el instructor de Gino Perú Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad les traigo el octavo vídeo de la serie titulada ECO DRIVE VIRTUAL. En esta oportunidad aprenderemos para qué sirve el intercooler, qué es un turbocompresor y cuál es el procedimiento correcto para apagar el motor y así cuidarlos. El intercooler y el turbocompresor son componentes que trabajan en conjunto para mejorar la compresión del motor y así incrementar su buen desempeño. El turbocompresor aprovecha la salida de los gases del escape para generar fuerza de succión. Esto lo logra a través de una turbina que es impulsada por los gases del escape y la hace girar a altísimas revoluciones. Las revoluciones del turbo pueden llegar hasta 120 mil rpm y su temperatura a 900 grados. Esta turbina se conecta a otra por medio de un eje. Esta última succiona el aire hacia la admisión del motor haciendo que ingrese al motor aire comprimido y esto mejora la compresión aumentando su potencia. Este sistema sería una maravilla total puesto que aprovecha la energía desperdiciada del escape para succionar aire del ambiente pero tiene un problema. La energía generada en el escape se encuentra a altas temperaturas calentando el aire succionado y al estar caliente contiene menos moléculas de oxígeno por volumen afectando la eficiencia de la combustión. Es por este motivo que los camiones Hino cuentan con un intercooler que tiene la función de enfriar el aire y tener una mejor combustión. Si bien es cierto que el motor y el turbo no están conectados, el eje del turbo necesita lubricación y refrigeración del motor para que no se dañe y esto lo lograremos apagando correctamente nuestro camión. Antes de apagar nuestro camión necesitamos que el turbo disminuya sus revoluciones, lubricarlo y refrigerarlo. La técnica correcta es mantener el motor en ralentí por lo menos tres minutos antes de apagarlo. Si apagamos el motor repentinamente dañaremos el turbo porque estamos cortando la lubricación y la refrigeración. Tengamos mucho cuidado puesto que esta es una práctica muy habitual entre los conductores. En el vídeo anterior hablamos que para conservar el turbo no debíamos acelerar el motor al arrancarlo en frío. De la misma manera no debemos acelerar el motor al apagarlo en caliente. En ambos casos la regla es esperar y no acelerar. Ahora responderemos una de las preguntas que nos dejaron la semana pasada. Y en esta ocasión la pregunta nos viene de nuestro amigo José Vélez Vilches. Él dice así ¿Es verdad que si lo trabajan a bajas revoluciones el motor y lo apagan de golpe se malogra el turbo? ¿Y cuando no se hace a tiempo el cambio de aceite se va malogrando el turbo porque la viscosidad ya no es igual que la fluidez que está diseñado? Estimado José, si conduces en bajas revoluciones y apagas el motor repentinamente no causa tanto daño al turbo como si apagaras el motor después de haber conducido en altas revoluciones. Si vienes conduciendo en bajas revoluciones lo recomendable sería mantener el ralentí por lo menos un minuto puesto que las menores revoluciones del turbo se logran con el motor en ralentí. Por otra parte si el aceite no es reemplazado conforme al programa de mantenimiento especificado por el fabricante no sólo reducirá la vida útil del turbo sino de todos los componentes. ¿Tienes otra duda sobre cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Pregunta con confianza nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal de youtube Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes sorpresas para todos nuestros amigos ginoteros. Eso fue todo por hoy amigos ginoteros. Suscríbete a nuestro canal y participa haciendo tus preguntas. Visítanos en nuestra red de concesionarios Gino a nivel nacional donde podrás obtener más información. Estuvo con ustedes el instructor de Gino Juan Carlos García Naranjo y no olviden seguir las indicaciones del gobierno. Estimados ginoteros desde la familia Gino Perú les deseamos unas felices fiestas patrias y los mejores deseos de bienestar para su familia. Continuemos unidos que sólo así venceremos esta pandemia. ¡Que vive el Perú!